Chia, 2021, Sabio Vega, Riasco produce, dice algo como... Como dos gotas de agua, así somos yo y el rap, son dos almas gemelas que se pueden encontrar Buscando mil ideas, mi vida es improvisar, mientras vamos caminando por esta oscura ciudad Y a 7 de la tarde yo tengo que trabajar, otra noche que vuelvo el país a levantar No quiero vivir de esto, a mi me gusta rapear, sobre una base del resco y el proyecto dominar Mi madre lo decía, vete tú a buscar el pan, la nevera vacía, media vida de ansiedad Estuve conmovidas aprendiendo a gramear, la tanita iba sin pilas pues lo tengo que inventar Prepárense cabrones que ha llegado el huracán, tengo 200 libros guardados en mi desván Este mundo es un barrio y así lo dice el refrán, mi barrio será este mundo, siempre me van a escuchar Estoy haciendo historia, yo no sigo a los demás, mejor camino solo para no dar marcha atrás Me gustan las canciones con un tema que escuchar, historia de vida ajena, política y sociedad Me quedo satisfecho llegando a la saciedad, escribo lo que vivo, yo no soy un charratán Amigos conocidos tienen que dejarme en paz, yo persigo un buen camino y ustedes no aportan nada Vive, vive, no tienes ni idea del rap, escribe, escribe, algo que pueda escuchar Es simple, simple, cuando ya no des pa' más, deja paso a los que saben de la mierda más real Es, vive, vive, no tienes ni idea del rap, escribe, escribe, algo que pueda escuchar Es simple, simple, cuando ya no des pa' más, deja paso a los que saben de la mierda más real Es, camino sigiloso como Panther al cazar, esto es un puto Sudoku que tienes que descifrar Escuchen estas barras, se tienen que retirar, aquí veo muchos polluelos, soy el gallo del corral Espello hacia adelante, mi mirada a levantar, la gente que me sigue es suficiente pa' triunfar Tres maquetas en el barrio, dos discos que sonarán, mil colabos que no escribo, no quieren caché pagar Puedes quedar conmigo, que te invito hasta a fumar, me escribo algo contigo, no da mi lealtad al rap Muchos son los payasos que me quieren criticar, a escondidas catas letras que yo quise hasta olvidar Yo soy el barrio obrero, los que quieren progresar, gente de clase media saben que es curra y sudar Con un sueldo de mierda solo tienen que pagar, sobra poco pa' comer pero tenemos que luchar Si solo escupo odio cuando tú me oyes rimar, yo tengo mil demonios, no me dejan escapar Si solo a través del folio yo me puedo desahogar, viviendo cada episodio como un puto funeral Tú mírame de frente, dime quién me va a retar, el puto sabio Vega nunca deja a nadie atrás Yo sé los que me apoyan, quién por mí apostará, sé también los que me odian, prepárense pa' temblar Vive, vive, no tienes ni idea del rap, escribe, escribe, algo que pueda escuchar Es simple, simple, cuando ya no despama, deja paso a los que saben de la mierda más real Es vive, vive, no tienes ni idea del rap, escribe, escribe, algo que pueda escuchar Es simple, simple, cuando ya no despama, deja paso a los que saben de la mierda más real Es, vive, no tenemos ni idea del rap, escribe, algo que pueda escuchar Gracias.